Hoy, estamos en condiciones de poderles informar el desarrollo de las investigaciones que dieron como resultado la aprehensión de dos individuos, así como la ejecución de diversos cateos relacionados con el delito de desaparición forzada cometida por particulares agravada. Uno de ellos, Iván N. alias El Cartier, propietario del establecimiento referido, donde desaparecieron dos jóvenes de 20 años, una mujer y un hombre, posiblemente tuvo la participación en los hechos, por lo que el agente del Ministerio Público solicitó y obtuvo la orden de aprehensión correspondiente, misma que fue cumplimentada. El segundo es Diego N. alias El Didi, quien se encuentra en el Recursorio Preventivo Baronil Oriente. Los trabajos de investigación refieren que Diego N. junto con Josafat N., ya detenido en junio pasado, también se les vincula a la desaparición de los jóvenes. En forma paralela, como parte de las investigaciones por los hechos referidos, se llevaron a cabo cateos en tres inmuebles, donde fueron detenidas otras dos personas y se llevó a cabo el aseguramiento de sustancias con las características propias de la marihuana y cocaína, además de un arma de fuego tipo revólver, un vehículo y documentación diversa. En seguimiento a las indagatorias, la Fiscalía solicitó y obtuvo de un juez de control los mandamientos judiciales ejecutados en las colonias San Miguel Amaltla, Alcaldía Azcapotzalco y Chalma de Guadalupe, Alcaldía Gustavo Amadero. Dichas acciones permitieron la detención en flagrancia de Roberto N. y Eric N., en posible posesión de dosis de lo que podría ser marihuana y una bolsa de la misma sustancia granel, una bolsa en polvo blanco que podría ser cocaína, un arma de fuego tipo revólver calibre 38, seis cartuchos, documentación diversa y una camioneta. Cabe señalar que tanto las órdenes de aprehensión como las detenciones en flagrancia se ejecutaron en estricto apego a los protocolos de actuación policial y con respeto pleno a los derechos humanos, todo lo anterior realizado por personal de la Jefatura General de Policía de Investigación y la Coordinación General de Delitos de Alto Impacto.